Ha sido un canal que siempre ha apoyado a los docentes en cuanto a los pagos, para que se nos pague a tiempo y además para que se nos haga un aumento salarial. En efecto, en la lucha que libramos en el año 2019 en la calle junto a la plataforma, logramos que con el gobierno de la república a través de un acta de entendimiento se dieran mil empiras para el año 2020 y mil empiras para el año 2021. Mil empiras por estructura, es decir, aquel docente que tiene 36 horas, su aumento salarial es de mil empiras. El docente que tiene 54 horas, su aumento salarial es de mil quinientos empiras. Y el docente que tiene 72 horas, es decir, dos estructuras de 36 o dos plazas como le llamamos nosotros, este docente recibirá un aumento salarial de dos mil empiras. Cabe destacar que esto se lo...